Hay un mundo que quiero conocer Así que es tiempo de tomar el tren Y comenzar a desatar de esa raíz Ahora es tiempo de volverme transparente como el aire Valiente como el fuego Transformadora como el agua Firme como la tierra Reatreverme una última vez Porque aunque mi vida sea efímera Nunca es tarde Para existir